Hola, hola. El parado de cabeza o Shirsasana. Aprender a ver las cosas desde otra perspectiva y recibir múltiples beneficios a nivel físico, como revitalizar todos los órganos. Tan solo por el hecho de darle la vuelta a todo y que la circulación venga en el sentido opuesto, en el que generalmente anda dando vueltas por el cuerpo, pues implica en sí mismo ya como una revolución celular bien fuerte. Pero lo más interesante es que aprendemos a hacerlo porque nos conocemos más. Y ese es el punto de la postura. Normalmente no la enseño por separado, porque es consecuencia de muchos otros movimientos, muchas otras posturas, y el objetivo no es la postura en sí. Aunque a veces noto que hay como mucho interés en querer pararse de cabeza por los mismos beneficios, porque desde que retrata, retrata, pues sí, retrata cómo nos sentimos y la relación que tenemos con nosotros, y también retarda los efectos del envejecimiento. Y olvidémonos del envejecimiento como el más aparente, el externo, ¿no? La cara. Vayamos al rejuvenecimiento de los órganos. Lo que sucede internamente por tomarnos un tiempo para respirar profundo e invertirlo todo. Entonces, vamos a ir directo a la postura, pero hay unos previos para cuidar al cuerpo. No recomiendo hacerla sola, la postura, porque es un viaje hacia la postura, no es la postura en sí misma, ¿no? Hay mucha gente que, ¡ah, ya me paro de cabeza! Me dicen, ¡ah! Y... O sea, es bien bonito el logro, lo entiendo, lo experimenté, por supuesto, ¿no? Y después te das cuenta que de lo que se trata es de todo lo que va pasando en el camino antes de llegar a la postura, porque es como llegar a la felicidad. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Además, quiero ser feliz con esa persona, ¿no? Como pasa, quiero hacer esa postura. Ok, ya está muy específica la cosa de lo que queremos. Y luego ya estamos en eso y... Ya estás ahí, sientas feliz, ¿y ahora qué hago? No es tanto llegar a ese punto, sino todo lo que va sucediendo y en lo que se convierte cuando llegas a eso como inesperadamente, como cuando fuiste feliz inesperadamente, aunque sí estuviste haciendo cosas que sabías que gradualmente te iban a llevar a algo interesante. Entonces, hacer cosas agradables, hacer cosas que te van retando, desafiando, como en las relaciones personales, y de repente llegar a un estado sublime que tú mismo te autoprovocas. Por eso es que sí la voy a enseñar en esta ocasión. Como aparte, porque también tiene sentido hacerla de repente aislada a la postura. Siempre con un previo, un calentamiento, los movimientos que vamos a hacer hoy. Y con mucha atención a lo que va sucediendo en lo que me voy acercando, porque lo van a notar. Lo más impactante después de que puedes hacerlo, no es tanto el poder hacerlo, sino cómo te sientes contigo cuando lo haces. Y se convierte en una terapia impresionante. Es decir, necesito un momento para darle la vuelta a todo porque no estoy entendiendo lo que está sucediendo. Necesito aire, necesito revitalizar todo. Y después, con la práctica, es que empieces a cambiar tu perspectiva de la vida con esta postura, que parece física. Pero en realidad es toda una sensación. Entonces vamos a esa sensación de vivir que siempre le digo. Comencemos con el foco en la respiración. Inhalo profundo por la nariz. Y vamos a exhalar con calma por la nariz imprisa. Así que son movimientos tranquilos, primero para calentar la columna, el cuello, los brazos, las manos y llegar a la postura. Comencemos en cuatro, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de la cadena. Vamos a separar los dedos de las manos al máximo. Ahora al inhalar levanto el coxis, levanto el pecho y levanto la barbilla, haciendo un arco tranquilo. Los hombros se están jalando hacia atrás y yo estoy levantando el pecho. Y ahora meto el coxis y empiezo a estirar las vértebras del área lumbar. Y después toda la parte media lo empiezo a desplazar hacia el cielo mientras la barbilla se pega al pecho. Y hago una joroba grande sacando todo el aire. Inhalo. Empiezo a arquear nuevamente el cuerpo, siento los músculos de la espalda. Me apoyo bien con las manos para estirar los codos y empezar a levantar el pecho jalando los hombros hacia afuera. Y luego poco a poco meto el coxis y empiezo con la joroba nuevamente sacando todo el aire. Y estirando cada uno de los músculos de la espalda hasta arriba. Y luego arqueo la columna sin prisa. Es profundamente liberador de estrés de la espalda. Y luego una joroba grande. Esto es un básico increíble. Es mi básico de todas las mañanas. Sientes como te quitas un peso de encima. Es increíble como a través de la noche seguimos trabajando con el cerebro. Eso va generando sensaciones. Y podemos empezar el día con una pesadez. Incluso con un estado de ánimo raro sin darnos cuenta. Que con ciertos movimientos y con la respiración profunda podemos despejar el cuerpo y la mente. De tantas cosas conscientes o inconscientes que puedan atrofiar el que estemos viendo. Eso. Ya fueron. Hay varios arcos. Ahora vamos a mover la columna en zig zag. Vamos a mover la cadera hacia un lado y hacia el otro. Perder la vista en un punto y tratar de hacer como viborita con el cuerpo. Un lado, el otro, los hombros. Un vaivén relajado. Que sienta que no hay tensión. Porque ahí lo puedo hacer tenso. No sé si lo notan. Me estoy moviendo con tensión. Pero sí. Un poquito más con swing. O le dicen. Sientes como liberas la espalda. Cualquier nudo que hubiera ahí o que empezara a crearse. Empiezo a sentir que no es lugar para habitar. Nos movemos. Perfecto. Ahora, voy a juntar las rodillas y voy a pegar la frente a las rodillas. Para volver a estirar todas las vértebras hacia afuera. Como si me fuera a dar una marometa, pero no la voy a dar. Entonces, pego la frente. Apoyo la cabeza. La cabeza va bien apoyada en el piso. Y voy girando poco a poco. Observen. Me apoyo con las yemas de los dedos a los lados. Tomo aire y exhalando, bajo la cabeza y la frente cerca de las rodillas. Apoyo las manos. Levanto la cabeza. Gradual. No solo obsérvenlo, sino al momento de hacerlo, profundicen en cómo un milímetro de repente es demasiado. Cuando te dicen avanza un milímetro más, de repente ese milímetro ya no existe. O si llegas es como con un esfuerzo de la respiración bien interesante. Porque te lleva a crear espacio dentro de ti mismo. Cuando menos te das cuenta, estás metido en esto. Ya no estás pensando en lo que hace rato te estaba agobiando. Estás bien atento a la forma en la que estás viviendo dentro del cuerpo. Cómo lo tienes viviendo y cómo puedes mejorar tú mismo condiciones físicas o de tu vida. Eso es a lo que nos va a llevar el parado de cabeza. No sé si vamos cachando. Nuevamente las manos. Observen. Es milimétrico. Tomo la respiración. Cuando exhalo y me quedo sin aire, noto que el cuerpo me da oportunidad de ceder. Me muestra que él cede. Y yo voy con él, tomo ese espacio y lo lleno de oxígeno. Entonces, observemos qué tanto mi cuerpo quiere. Porque eso es bien importante. Si el cuerpo dice no, hay que respetarlo. Pego la frente a las rodillas. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Y en la exhalación, o nos relajamos o vamos por un milímetro más. Inhalo. Y exhalando el hombro iba adentro. Y un poquito más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Entre el espacio. Entre ese espacio. Vamos a tomarnos las muñecas y hacer círculos con las muñecas hacia un punto. Círculos hacia el otro lado. Eso estiro las muñecas. Estiro los brazos. Estiro para fondo. Al lado. Bajo. Bien. Vamos a doblar la parte de enfrente del tapete. Como unos 30 centímetros. No es necesario siempre doblar esta parte. Pero cuando no estamos acostumbrados. Esta parte es muy sensible a tener todo el peso. No se contraindica. Solo escuchen a su cuerpo. ¿Ok? Y porque hay toda una serie de comentarios en torno a lo negativo que puede tener la postura. Que en realidad no lo tiene. O que es como cualquier otra postura. Mal ejecutada. Hasta sentarte en la silla. Puede ser muy perjudicial. Para tu propia columna. Entonces todo es una cuestión de cómo lo ejecutamos. Entonces es un triángulo. Y cada uno observe su respiración y su cuerpo. Visualizo un triángulo en el piso. En la parte de afuera. De la parte doblada. Sin que me salga del tapete. Porque luego les digo. Afuera de la parte doblada. Y uno pues sí, sí está afuera de la parte doblada. Afuera de la parte doblada. Dentro del tapete. Y que las manos estén a la altura de los hombros. Luego visualizo un triángulo en el piso. En el vértice de arriba va a ir la parte de hasta arriba de la cabeza. Donde alguna vez estuvo la famosa mollera. Entonces apoyo las manos con las muñecas derechas. Mis manos no están hacia afuera ni están hacia adentro. Las muñecas están derechas. Separadas a la altura de los hombros. La respiración profunda. Y exhalando la cabeza hasta acá adelante. Apoyando bien la coronilla. Tomo aire. Ahí verifico que de donde esté tengo que alcanzar a ver mis manos. Si no las veo es porque a lo mejor no puse la cabeza lo suficientemente adelante y estoy aquí. Ahí no hay el apoyo que necesito. La cabeza tiene que estar más adelante. Y tengo que alcanzar a ver mis manos. Si no las veo es que, repito, tal vez están muy adentro y tienen que estar un poco más abajo. Apoyo los dedos de los pies en el piso. Y ahí corro por en ese instante que los codos no estén hacia afuera. Y que las manos estén bien proyectadas hacia el piso. Tomo aire. Inhalo. Sin gran fuerza, levanto las rodillas. Y luego, luego siento el peso en la cabeza. Y en vez de huir, respiro. Y exhalo. Regreso. Voy a checar no estarlo haciendo con tensión. Lo más común, cuando no estoy acostumbrado, es acercar los hombros a las orejas y tratar de proteger la cabeza. Y eso solo complica la postura, complica la respiración, complica el que podamos estarnos dando cuenta si el cuerpo va bien. O sea, de entrada no estamos ayudando a que vaya bien. Yo pongo las condiciones, le ayudo a que se sienta bien. Y si el cuerpo de todas formas me dice, regresa, regreso. Pero si ni siquiera le estoy poniendo las condiciones, pues lo que me diga, lo que sea que diga el cuerpo, ni lo voy a escuchar. No estoy en condiciones, ¿no? Las condiciones son un triángulo. Respiración profunda. Cada una de las manos en cada vértice. En el vértice de hasta adelante, el tope de la cabeza, la coronilla. Apoyo los dedos de los pies, inhalo. Y exhalando, con esta calma, levanto las rodillas. Regreso despacio. Inhalo. Y exhalo. Yo concentrado en lo mío. Levanto las rodillas. Y acerco un poquito los pies. El objetivo de acercar ese poquito los pies es, una vez que llego a ese punto, levantarme la punta de los dedos de los pies. Y observen lo que pasa con la cadera. Jala hacia arriba. Si estoy acá, la cadera sigue pesando demasiado como para poderme levantar de cabeza. Porque por más que suba yo una pierna, suba un brazo, todo el peso me lleva abajo. Necesito levantar consistentemente la cadera. Y ya que lo subí, despacio, subir una rodilla a un brazo. Lo mismo, al principio y luego voy a buscar el codo. Porque es como encontrar un apoyo lo más inmediatamente posible en una postura tan extraña como eso. Pero si tomo aire y cultivo la paciencia, puedo meter más la rodilla, levantar más el pie, sentirme más seguro a la hora de subir la otra rodilla. Y este podría ser el principio del parado de cabeza. Tranquilo. Respirando y regreso. Como entré despacio, es importante regresar despacio. Revisar la respiración. Aquí podríamos hacer una pausa y checar que no estemos acumulando tensión en el cuello y en los hombros. Por eso les digo, la postura no puede ir sola. Hay todo un pruebo y también después hay toda una serie de movimientos para checar que esto esté liberado. Vamos a llevar los hombros arriba, atrás y abajo. Y la tensión en lo que estoy sintiendo. Inhalo. Inhalo, se siente riquísimo. Sobre todo el darme cuenta que tengo un poder enorme para crearme sensaciones agradables. Entonces, ¿cómo puedo liberar la tensión? Wow, rico se siente eso. Las manos en el piso, visualizo un triángulo. En el vértice de arriba va la cabeza. Tomo aire. Volteo a ver mis manos, no tengo prisa. Justo practico el no ser impulsivo. Aunque me muera de ganas porque ya suceda, observa, paciencia, disfruta. Apoyo las manos, apoyo los dedos de los pies y primero tomo aire. Exhalando, levanto las rodillas. Acerco un poco los pies, no corro. Inhalo. Ya que puse los pies, exhalo. Me levanto en la punta de los dedos de los pies y la cadera jala suavemente hacia arriba. Eso, se alinea para la postura ahí. Subo una rodilla. Voy a subir primero el otro pie. Ahora subo primero el otro. Los dedos de ese pie apuntan al cielo. Floto con ese pie ahí poco a poco. Observen como poco a poco puedo acomodarme mucho mejor. Poco a poco también floto con las rodillas. El cuello debe estar largo. Atento a la respiración y no estar creando estrés. Y de ahí poco a poco voy a llevar las rodillas hacia el cielo. Y enfocarme en tener la pelvis estática. Y después jalo los talones al cielo. Respiro ahí profundo. Si son de mis primeras veces, es probable que ya llegué, ya me emocioné, ya quiero regresar y ya la hice y ya me voy. Pero cuando llevo tiempo practicándola y me he dado cuenta de los beneficios internos profundos, no quiero salir tan rápido de la postura, quiero disfrutarla más y quiero dar lugar a que a través de la respiración vengan todos esos otros beneficios. Y es gradual. Caerse e irse para allá es natural. Es incluso parte del proceso. Empiezas a medir tu distancia. Yo siempre recomiendo que no sea con una persona detrás o una parte detrás. Es muy fácil lastimarte significativamente el cuello por tener un apoyo detrás. Porque el hecho de ir libre permite que al momento de que caigas puedas soltar el cuerpo y no dejar todo el peso y la responsabilidad en una parte. Que en este momento puede tenerle el cuello, ¿no? Y entonces si topa con algo, inmediatamente el golpe se va a ir hacia el cuello y los hombros. Entonces el permitir el libre movimiento. Tal vez puede estar papá, mamá, quien sea al lado ayudándome a la postura, pero del lado solo para darme un poquito de apoyo y seguridad. Sin embargo, mi intención no debe ser apoyarme en eso o querer conseguir el parado gracias a que la otra persona me jale los pies al cielo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo yoga? Entonces ese es el objetivo, sentir tal vez un poquito de apoyo si está alguien, pero que no esté atrás y que solo si alcanza de repente a notar que puede salvarme de irme hacia atrás solo deteniéndome un poco o empujándome de regreso, puede ser de gran ayuda. Pero jalonearme para ir a la postura, mejor practicar y practicar y practicar. Una vez más las manos, los pies, respiro profundo, levanto las rodillas, acerco los pies y cuando ya llevas rato practicando de repente al levantar, ¡ay! Así, ¡guau! Al levantar los pies empiezas a darte cuenta que flotas, solo de acercarte caminando y milimétricamente flotas. Entonces luego, las piernas van a venir, es práctica, es respiración, con un cúmulo de beneficios. Tú crees que vas a ser el mismo después de regresar a esta postura, después de conocerte de esta forma, de darte cuenta de todo lo que tú puedes provocarte, crearte, que no puedes entretenerte y pasarla increíble contigo, tú solo contigo. La frente al piso. Y nuevamente para verificar que el área esté libre de tensión o que se haya creado un nudito, vamos a pegar la frente a las rodillas y hacer Shashangasana, que es esta postura donde parece que me doy una marometa, pero no me la voy a dar. Inhalo. Y regreso. La frente al piso. Y luego regresamos. He visto la respiración, la sensación. Y quiero concluir con, fíjense, solita me vino a la mente cuando uno se relaja y suelta, solitas empiezan a flotar cosas en nuestra mente que tienen un significado importante. Y ahorita me vino a la mente la primer frase que dije en televisión, que la elegí porque fueron de las frases que más guiaron mi camino, pues cuando estaba en todo este trabajo interno transpersonal, y es una frase que dice, no empujes el río que solito fluye. Y a veces estamos ahí empujando querer tener la postura, estamos empujando una relación, una situación económica, anímica, qué sé yo. No empujes el río que solito fluye. O sea, si ya estás ahí, hay un caudal a tu favor tremendo. Suelta. Ajusta un poquito la lancha, ponle atención a los remos y no empujes el río, solito fluye. Suelta. 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 Fui. Suelta.